Música ¿Dónde está mi gente que viene por allá también en Santo Tomaso Contepec? ¿Dónde está mi gente que viene por allá también en Santo Tomaso Contepec? ¿Dónde está mi gente de la región Triqui? ¡Muy bien! Estamos en una semana a gente de la región Triqui allá en Chicaguasla, Santo Domingo en el estado San Isidro Moreno en el estado de huacaca nos vamos bailando y en la chenarita que también nos está viendo las puertas bastante bien la chenarita el chico flaco le llamo por acá de este lado vamos a bailar dice y esta vez en la sánchez es un rico dominante es un rico dominante ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Váyanos paisanos! ¡Y así lo vayan a mi gente de mis peca! ¡Y orgulloso de ser la tierra! ¡Tierra de Dios! ¡A poco no me copa! ¡Eso! ¿Quieres ver el niño de San Juan y San Pedro? ¡Tierra de grandes pasiones y tradiciones! ¡Gracias! ¡Scríbete al canal de Ruiz de Saladón! ¡Lanquilla ténévera bien con! ¡Scríbete al canal de Ruiz de Saladón! ¡Eso es el plan de Ruiz de Saladón! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Suena el suelo al marido! ¡Guerremos dominante! ¡Muy bien, gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchachas! ¡Suscríbete! ¡Y para que hagas más en la cerrancita del ritmo! ¡Zapataya Pecero! ¡Suscríbete! ¡Y vengan a entrar en este año, Vicente! ¡Vengan a los ojos! ¡Vengan a los ojos! ¡Vengan a los ojos! ¡Vengan a los ojos! ¡Vamos adelante! ¡A los ojos de Santiago Calmdice! ¡San Juan Vladi! ¡Y hasta San Juan se ven una risada! y y y y y y y y y